Y el gobierno de Bolivia acusó este lunes al expresidente Evo Morales de haber armado un teatro con el presunto atentado en su contra y señaló que el incidente de los disparos se produjo cuando el expresidente intentó evadir un control a tridrogas de la policía en la región cocalera del Chapre. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad si identifican como efectivos del orden, sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana este elemento cae al piso, el vehículo retrocede y trata nuevamente de pasar por encima de este efectivo de la policía boliviana. Si no hubiese sido que el efectivo policial pone sus brazos en tierra y se recorre hacia atrás, ese vehículo hubiese pasado por todos sus intestinos. Lamentablemente, ese vehículo atropellado con sus dos llantas a una de las piernas. La persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor. Y sean bienvenidos a Los Deportes en EBTV. Las redes sociales explotaron hoy con la noticia y el comunicado del Real Madrid al enterarse que Vinicius Jr. ya no ganará el Balón de Oro entregado por la revista especializada France Football. Vinicius Jr. y sus compañeros del Real Madrid no viajaron a París para la ceremonia del Balón de Oro porque el mediocampista del Manchester City, Rodri Hernández, recibirá el premio. Vinicius, de 24 años, era el ganador confirmado por la revista donde el Club Merengue y la empresa Nike ya tenían eventos programados para celebrar el trofeo después de guiar al Madrid a ganar la Liga y la Champions League la temporada pasada. Y luego de finalizada la ceremonia en París del Balón de Oro, estos son los ganadores. Y como ya se suponía, el polémico Balón de Oro 2024 es para Rodri Hernández luego de una gran actuación, siendo campeón de la Euro y de la Premier League. Por su parte, Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, quien no asistió a París, se llevó el premio del mejor técnico, al igual que el equipo del Real Madrid, fue el equipo del año. El Dibu Martínez, de Argentina, fue el mejor portero, mientras que el mejor juvenil, se lo llevó la Mil Yamal, quien también fue campeón en la Euro. Por las mujeres y por segundo año consecutivo, la jugadora del Barcelona, Aitana Bonmati, se llevó los honores del Balón de Oro. Y la humildad de los peloteros venezolanos en las ayudas y aportes que pueden dar en la sociedad se ve reflejado en el cariño de los fanáticos. Así es el caso del receptor de los Royals de Kansas City, Salvador Pérez, quien se llevó el premio Roberto Clemente por su labor humanitaria. También por su carácter extraordinario y participación comunitaria y filantropía y contribuciones positivas, tanto dentro como fuera del campo, el criollo se une así al lanzador Carlos Carrasco, quien obtuvo el galardón en el 2019 y el dominicano Nelson Cruz en el 2021, quien fue el último latinoamericano en recibir el trofeo. Un trofeo creado en el 73 en honor al miembro del Salón de la Fama y 15 veces todos estrellas, que murió en un accidente aéreo en la víspera del año nuevo del 72, mientras intentaba entregar suministros a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Nada bueno por lo que está pasando el Real Madrid luego de la goleada que tuvo contra el Barcelona al perder 4 por 0, que a Vinicius le hayan quitado ese balón de oro. Con esto terminamos los deportes. Y por qué McDonald's anunció que reanudará la venta de sus cuartos de libras en todos sus restaurantes desde la próxima semana, esto tras un brote de E. coli vinculado a sus famosas hamburguesas. Y es que recordemos que un brote de coli causó que 75 personas se enfermaran en 13 estados. De los 22 terminaron hospitalizadas y una persona murió acá en los Estados Unidos. Y es que según la última información de los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés, la mayoría de los casos relacionados ocurrieron en el estado de Colorado. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, había informado anteriormente que las cebollas en rodajas o las hamburguesas de carne en los sándwiches cuarto de libra eran la fuente probable de contaminación. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de Colorado dijo que las hamburguesas de carnes de McDonald's utilizadas para preparar el cuarto de libra dieron negativo en las pruebas de detección de E. coli. El Departamento analizó las hamburguesas frescas de restaurantes asociados con este brote en el estado de Colorado. Bien, una buena noticia para los que son amantes de los cuartos de libra de McDonald's. Con esto nosotros finalizamos la presente emisión de EBTV Noticias. No sin antes recordarles que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba EBTV Miami porque EBTV está en todo momento y en todos los dispositivos. EBTV Noticias fue presentado por The Rejuvenation Bar. Revitaliza y rejuvenece. Vivi Spa. Vivox Now. Te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. El Departamento del 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 Departamento del